ATENCIÓN PORTENSE BIEN PORQUE LLEGÓ EL COMANDO PONIENDO EL ORDEN CÁKEY MESTIA SALE SALUDO QUE ESTÁ PLANEANDO UDES AQI? NO COMANDO MIRRE Y SOMOS ENTES SANOS ESTAMOS VENDO UN VIDEO QUE YO HACER UN VIDEO QUE UDES HACER, QUE VENDO PORNOGRAFI, VERDAD? OH MI TE VE POR MI VIDA, YO NUNCA VE PORNOGRAFI, ESO SI, pero YO NO OYGA LO QUE HAY, ESO ESTÁ PROHIBIDO DE PORNOGRAFI, QUE PROHÍCULO EN Architect que yo hacer en República Dominicana ah, pero dale play, dale play miralo ahí pues, pues, pues que en algo pues, pues, pues que en algo ay, Dios mio que en algo D, 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 D Y yo le D D, D D, D D, D, D D, 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 D hasta con la bandeja y lo manej D, 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 D hasta con la bandeja y lo manej pues, pues, pues que en algo pues, pues, pues hey, pero Ciudadano, eso también, eh repítame ese pedacito, repítame ese pedacito mirala ahí D, 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 D hasta con la bandeja de los manés no pero muy bien ciudadano pero yo te conozco ah pero usted es venezolano que yo parezco en Santo Domingo un día si yo allá venezolano aquí yo soy dominicana y en Miami yo soy cubana o sea que usted es bilingüe si mi hermana ah pero muy bien muy bien usted comanda yo se comanda es dominicana muy bien muy bien me imagino que ah usted se metió altita si yo soy dembocera ahora oh dembocera dembocera usted quiere decir dembow si dembow ah usted lo está diciendo en inglés yo soy bilingüe ah usted es bilingüe mire y usted le pagó caro a esa modelo verdad si yo le pagué porque a la duda ciudadano eh yo a usted no le pagó eh yo le pagué lo que vamos a hacer que usted me vale el número de esa modelo para yo llamar a ella a ver si fue verdad que usted le pagó usted entiende también venga para anotarle el número si agárreme ahí venga anótelo ahí es el número del modelo yo la voy a llamar usted se mantiene por aquí si usted no le ha pagado entonces usted tendría problemas usted entiende si va a ver que yo pagado ok ya usted sabe queden con Dios si va a dar no eh tranquilo bien la voy a llamar y le voy a dar con la bandeja de los manis que se la busca aquí se la busca allá él se sabe cuidar si para un ciudadano él siempre le ve problemas si para un ciudadano lo quiere